la legión del turía buenas y bienvenidos un día más al canal de la legión del turía estamos aquí juan el sol apoderé y yo aquí estamos y vamos a jugar una partida a marvel crisis protocol una partida random sin más historia tenemos ganas de jugar nosotros y hemos dicho pegamos a jugar yo voy a jugar vengadores que hace millones que no juega vengadores de hecho que los recomendadores siempre jugó a perdido o usar cuando tengo de cuando se jugó y la idea vamos a dar enfrentamientos clásicos capital américa contra alterado a cero vamos a jugar contra los rusos y perdón porque yo he traído la banda de guardia invernal y obviamente va a haber capital américa contra red guardian el verdadero capitán iron man contra el iron man falso no que es el tuyo en amo carmesis de amo carmesis es el verdadero iron man luego tenemos el oso que no yo tengo a julk en el roster que puede ser junto a las cosas y nada vamos a hacer el juego este de cartas a ver cuando jugamos una suerte chaval o no vamos a jugar voy a llevar esta vez guardia invernal y como podéis ver llevamos una lista de 18 puntos y tenemos a dinamo carmesis a red guardian a la chiquilla está que no con el nombre ahora así dark stars trañamos a ursa y arrojo omega vale las cartas que he elegido para jugar hoy tenemos el brace to impact el ataque soberano el patch up el fusion caster la carta está de el rayo de dinamo y la de camarada keeper vale de red guardian vamos a jugar en esta ocasión vengadores y tenemos como líderes a julk master y a capital américa vamos a jugar la afiliación del capi julk master va no va a tener su habilidad de líder esta vez y la acompañan black panther quicksilver y la viuda como cartas tenemos el vengadores reunidos tenemos el bombardeo el bombardeo de helios la carta de quicksilver de te importa de coja esto y tenemos el patch up y el brace for impact bueno vamos a ver comienzo la partida antes de nada vamos a comentar un poquito el si queréis primero el despliegue yo he desplegado toda la banda de rusos aquí y la espera toda la banda de vengadores allí y luego los escenarios que vamos a jugar son muy sencillos vengadores por siempre bueno el nivel de amenaza es 19 yo llevo 18 puntos eso sí pero bueno no podía guardarlo de otra forma eres ruso estás de reforma de ruso sí estoy de reforma bueno los los tokens rojos vamos a jugar ese nivel de amenaza 18 y es el medio de amenaza del mundo a medida que los dignos aterrorizan las ciudades básicamente son los martillos vale lo único que cóbrate que puedes coger todos los martillos que quieras pero por cada martillo que portes gastarás un punto adicional para utilizar cartas tácticas vale muy bien y el otro son los los portales sin llamas que simplemente hay que estar a uno de para asegurarlo y la fase de poder todo lo que estén a uno gana la contención especial se ha buscado flipas para los amigos como todo da un puntito vale y bueno a decir que hemos tomado iniciativa y empezamos nosotros estábamos para adelante hola amigos poder mover y cojo el martillo red guardián la tele toca vale no estoy más ojo martillo con black panther vale porque hablo ruso cuando yo soy un americano bueno justamente la panthez porque mueve tanto el panthez que se puede saltar vallas muevele tío es un super black antepantez muevele tío lo miedo me acordaba que las miniaturas que aportan un martillo lanzamos nada más en el ataque cuando vayan a hacer ataques vale yo tengo tres miniaturas que mueven l y volverá que mueve pero tiene un peano como tu cabeza grande así que yo tengo tres que mueven m con peanas medias con medias peanas nada vamos a ir con el líder de mueve ese sí pero bueno la tiene grande o sea que no no hay problema gasto una de poder y cojo el dinamo carmesis o sea el martillaco y que ahora quiero saber qué distancia estamos seguro de alcance sí pues nada trazo un trallón que es cuatro es un trallón de 5 a 2 más uno por el martillo 4 y 6 1 2 3 4 5 y 6 es antes me preguntaste si había algo esto te mete conmocionado vale si sale la espiral pregunta aquí tengo cobertura que la intención ponen en la farolita o tiene que estar a uno de los de pero si te damos cobertura venga de qué tipo es es amarillo es energía tras sobre el ataque este personaje obtiene una de poder me pongo ya el poder regalito los blancos son éxitos vale por fallo 2 para las 3 o sea te meto 1 realmente 1 y te meto conmocionado porque espiral como no hay ningún la cobertura me la pasa por el forro porque para todos sí sí está buena herida y el conmocionado el conmocionado recordemos es un dado menos en el ataque sólo rayos de la muerte y yo estuvo vengador pero me está dando un conmocionado pero a mí sí me está conmocionado las a eso se sabe que yo no voy a hacer conmocionado… vasos… pues m… pues… pues m… pues… 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 ¿A dónde vas? Tú tienes que a dos hacías cosas, ¿no? ¿No con este tío? ¿Puede ser? Lo estoy inventando No, lo que pasa es que cuando este personaje se gestiona un ataque No, no, da igual la distancia Puedo gastar poder y aplico mis caras blancas Como... O sea, que ahora mismo no puedo aplicar nada Esto lo estoy inventando, sí Pues mira, lo que acabo de hacer Cuando me hagas daño, ganó una de poder más Lo que acabo de hacer, lo voy a hacer con la habilidad de Spister Que por la habilidad de Captain America me cuesta solo uno en vez de dos, ¿vale? O sea, que ese movimiento ha sido por la habilidad ¿Vale? Y lo puedo hacer mientras no llevo un objetivo Que es lo que ha pasado Y te hago un Super Sonic Strike, son cuatro dados tristes Ahí se hace tres Yo me... No, yo tres ¿Ves? Sí Y luego pasan cosas Depende de si salen cosas, se le pasan cosas Vamos a volver Con un crítico por ahora solo pito mal Dos, o sea que... Tiro el crítico, pues activo cosas, ¿vale? Nada No hago nada Vale, pues ya está Y es poder por daño, así que nada Paro dos, haces uno, fuera Según detalle Vale Lo mismo Bueno, ahora sí que parece que la cosa se pone interesante Esto pinta mejor, ¿sí? Tengo un crítico y dos Mira, y activo Velocity Vale, bueno, yo he parado dos Vale, yo te he metido cuatro Serían dos daños Me llevo dos poderes Yo me llevo tres de poder, ¿vale? Y como he sacado comodín e impacto Te mueves No, puedo hacer un ataque supersónico Pero no puedo elegir al mismo personaje Así que... O sea que nada Tururú que te vi Así que eso es todo lo que tiene que hacer el señor Quicksilver La pregunta es... La pregunta ¿Te robo el objeto? Creo que sí Vale, voy a utilizar... ¿Can I borrow that? ¿Puedo cogerte esto? Es después de un ataque Que haya realizado Quicksilver Que haya herido A un personaje enemigo Que esté eligiendo Un token de esos de recurso Perfecto Gasto dos Que son dos que he ganado Y te quito el token Así que... Vale Gracias caballero ¿Me pones en algún estado o simplemente no? No No te mueves No tengo el token y... Sí, vale Simplemente das por culo y ya está No hombre Por favor Yo eso no lo hago Soy cuyxilver Nada Pues... Bueno, no has tomado mal No has tomado mal Has hecho lo justo y necesario Para abordarte bien Mira así El hijo con todo el magneto Vale pues... A ver... A ver... Este puede aguantar Pero claro Me puedes reventar también Venga vamos para allá Vamos para allá Vamos para acá ¡Ah! Piedra por el objetivo Con la vista Vale Te cuento No me cuentes No quiero que me cuentes nada tío Los enemigos que terminan su activación a dos No sé el caso Pero además Al final de la activación de este personaje Los enemigos a dos Ganan veneno Te veneno Black Panther Todos los que acaben a dos Aliados O sea tuyos Se ponen también veneno ¿Vale? Te lo digo para que lo sepas Vale Si acabo a dos de este Me veo veneno Que me lo va a llevar Porque no soy bueno Algo acabará a dos también Y es durante toda la ronda Acaban a dos Esto es infinito Es su... Su... El signato de ella Él Entonces que es el signato Vale Me escupes por as Vas tú No me he movido Eso dificulta las cosas Señor Stark A ver si se ve el veneno Que no es No ganas No ganas No lo que hizo el COVID Y se ve la veneno Muy bien la bestialidad esa Sí baby Va a ser claro Eso de acabar a dos Me ha fastidiado un poco A ver te voy a poner veneno Que veneno no es nada Bueno Es ganar cero poderes por ronda Mmm... Perder incluso Es ganar cero poderes por ronda básicamente Y es acabar la activación O acabar el movimiento ¿Cómo es? Cuando acabes la activación A dos de él Te pones el veneno Activación Activación Sí, sí Vale Si puedes mover Pegarme e irte Eso sí Vale, vale Eso es importante Sí, sí Cuando acabes El todo Muy importante My friend Entonces ¿Vamos con Julio Baster? No Vamos Con Vamos con Beauty Hello My friend Hello there ¿Vamos con Julio Baster? Sí Visto Vale Gasto dos de poder Son cuatro los dados Lo que te pega esto Tampoco Da igual Me queda Da igual Gasto dos de poder Y aplico las caras blancas ¿Vale? Muy bien Son cuatro amarillos ¿Tú tienes algo que no pueda modificar? No, no No ¿Es amarillo? Vale, igual Perfecto Daría uno Para uno Para los balas Suficiente Pues No sé Fuego rápido Póngelo No, eso tiene fuego rápido El sonataque igual, ¿no? No, no Tiene el otro ataque Seguinte Stagger En la especial Voy con el oso veloz No sé Súper rápido Súper rápido Es que encima no pega O sea, pega Pero no pega No Me pongo ahí Se acerca Y te toca Estaba mal puesto Estaba mal ubicado Trampas Paso Vale, pues juego de hacer Coge martillo Uy, mamá Ahí está su poba Martillito para el baby Y voy a hacer un momento de M Teme 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 Que me da Es fácil Tiene que ponerme Sí, a ver Si luego te vas a quedar ahí Vale Aquí no atacas A Omega Red ¿Seguro? Heavy Repulso Blast Vale Este El martillo Son 7 Este reduce El daño en 1 Muy bien Y te empujo sí o sí Es lo que quiero Vale, no me empujo así o sí Tenemos que tirar Porque al ser ruso Cuando un personaje esté disputando Un objetivo de asegurar Que es el caso Maldito seas Y después de ser empujado Puedo lanzar un O sea, lanzar un dado Con un crítico espiral o escudo No se le empujo Te has hecho una lista contra mí ¿Eres consciente? Sí, claro A los rusos Hostia Igual lo matas He parado 2 Vamos recuento Te he metido 5, ¿no? Si no fue aquí las cuentas Vale Correcto Vale, te paro 2 Yo no te lo quito Porque reduzco el daño Si te quito 3 Me haces 2 heridas Yo me llevo 2 poderes Vale Y te empuja Con lo cual tienes que lanzar Tengo que tirar eso Es correcto Es un dado Con todo lo que sea bueno Me vale Vale, escudo Con el escudo no lo empujas ¿Tampoco? No Es que con un resultado de crítico Espiral o escudo No se lo ha empujado Vale, maldito seas Si lanzar sí Si es empujar no Si me lanzas me lanzas Eso no puedo evitarlo Bueno Oye, me salió tan mal ¿Y ahora qué? Pues el viaje es muy delicioso Para los que están viendo el vídeo Si Se van a recordar de ti Y de mi madre Y de tu prima Y de tu madre no te da culpa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes poder con todos los que tienes por ahí, verdad? No Bueno, con todos tengo uno Más o menos Pero con rojo omega Tengo tres Y ya está Es único que tiene tres O te vas a tener todos uno Pues nada Gastaba la Briss for Impact Pues ya Gasto dos en vez de tres Por el poder de Capi No, pero es una carta No, es para su superpoder Ah, su superpoder Vale Lo de los martíos Creo que era solo para cartas Sí, correcto Aquí son lanzas A Omega A Omega Pues venga Estamos siempre es tiempo Para que gastarlo En algún momento del día Pues ya está Y como acaba Cerca de ti Y si va ahí O sea, veneno Bienito No eres inmune, ¿no? No soy inmune a nada Ok, normal Hay un ser humano Dentro de esa armadura Tan tosca Vale, pues nada Vamos a ir con la chiquilla Esta sí que es una chiquilla Muevo aquí Y ahora déjame pensar Que esta tiene guarradas guapas Es una mierda Porque el ataque Es una de poder Y para hacerlo De mover a la peña Te necesitaría dos de poder Usa de tres Le he puesto el token Perdón ¿Cuánta vida le queda A la lagartijilla esta? ¿A la pante? 5 ¿5 de vida? Sí, 6 ¿Quién es 6? Pues me la voy a jugar Mira, voy a jugar O no Pues juega Es que se coma Esta chica Se va a morir enseguida Juego a jugar ¿Te defiendes con tres dados En amarillo? Sí Y las caras blancas Son éxitos ¿Sí? Vale, pues nada Voy con ella Te hago el ataque Para que el rayo golpe fuera oscura Son 5 dados amarillo Y repito los que falle 2, 4 y 5 Eso es mi habilidad A mí tal hasta me parecen muy buenas Sí, lo que pasa es que las calaveras No las repito Es lo único Buena tirada Mira, pues hablando de calaveras Pues paro 4 Pues te meto 3 O sea que nada Mira, toca a mí Esto no fallo No, pero ya está No ha salido bien No ha salido bien No ha pasado Te toca Yo ya ahí Con todo A mí me toca ya solamente con el capi Que tiene que venir aquí a asegurar esto Y va a ser su incinerado de turno Y lanzame el escudo Y lanzame el escudo, ¿no? Y lanzame el escudo, sí Vale Vamos a ir Vamos a ir Contra Amarillo ¿Cómo defienden esta gente que tienes por ahí de mal vivir? Todos 3 Todos 3 Pues a por Omega Red 5 laditos Distancia 4 Me llevo un poder que me lo pongo ya Sí o sí Y con un comodín a hacer ricoche Sigue Sigue El rebote, ¿no? Ya sé No hay rebote Son 3 Pues 3 Que son 2 por octubre Eso es Sí Es correcto Y no hay No explotan, ¿no? O sea que no No, no, no No ha sacado comodín No hay explosión Pues nada Y Me voy a quedar así ya No, nada más Pues nada Hacemos un recuento rápido Yo aquí tengo 1 Tú tienes 2 Tú puntuales 1, 2 1, 2 3 Tienes 2 martillos, ¿no? Tengo 3 martillos Antes de 5 Llego 5 puntos Y yo con 2 puntos Pues estamos con la ronda número 2 Vicente, o sea, y Juan lleva 5 puntos Y yo llevo 3 Casi me llamo Vicente Y eso está Tengo 3 Y son 2 Porque tengo 1 y 2 Está Sí, han dicho 5 o 2 en cámara Si lo me puedo 3 Sí, te tango Sí, sí Bueno, empiezo yo igualmente Empiezo con rojo omega Me quito esto por mi inspiración gratis ¿Vale? Mi inspiración me permite quitarme un estado Está todo preparado para Jimmy Sí Sobre todo cuando las cartas han salido muy random Y ahora voy con... Bueno, voy con el carro, obviamente Yo, chicos, tengo media banda con fuego Ahora mismo Y otra media envenenada Y Black Panther también fue conmocionado Black Panther ahora mismo está recibiendo todos los estados del mundo Nada, le voy a pegar a Black Panther No quiero Sí, eso, le pego a Black Panther con mi ataque básico 2, 4 y 5 Es arojo Estas en llamas ¿Es rojo? Sí Sí, porque no tengo poder para hacerlo todo lo que quiero Sí, es rojo Son 5 a 2 3 y 2 son Pues 2 son 4 menos 1, 3 Sí Y las calablancas son éxitos ¿Te sirven ahora las calablancas a esta distancia? Sí, sí, esto es sin distancia Que es lo que hablábamos en el vídeo anterior de que... Vale, pues nada, te meto 1 Eso sí Vale, como ha salido espiral O sea, como te he hecho una herida Gano una de poder Y me curo una herida por lo de drenaje, ¿vale? Eso es innato Vale Ahora te quedan... ¿Cuánta vida? Le quedan 3, ¿no? Me quedan 4 4 Yo llevo solamente 2 daños Vale, pues sí 1, 2 3 y 4 A ver, es que te puedo hacer el mismo ataque Para curarme, básicamente Puedo hacerte el tocho Es que me interesa curarme porque estoy jodido y yo Nada, le pego a pegar 3 y 2 son 5 A Black Panther otra vez Lo mismo, ¿no? El mismo ataque, sí Pues ya son 3 He metido 3 nada más 4 Nada, pues eso está Si es que no se... Black Panther Lo que no se puede, no se puede ¿Quién es el rey chala de 5 puntos? Gasto 2 de poder y factor muerte Este personaje y los enemigos Hostia, que este personaje también se ha comido serías Buah Ah, fuck Es como fuck Sí, el factor muerte es duro Muerte para todos Sí, pero es... Sí, voy a hacerlo Me quedo con una herida Te irías a una de morir, ¿no? Sí, pero con una herida activado ya está Sí, hagas todo esto Me hago 2 heridas yo Y a ti te hago 2 heridas A cada persona que tenga el token de veneno 2 a Black Panther y 2 a... Claro, porque estás a 2 de mí Sí Que me generan poder porque son de un efecto enemigo Sí, esto no hay... 2 a Black Panther Claro, te voy a haber hecho al principio Y 2 a Hulkbuster Vale, pues bueno, pues eso Y no lo puedo lanzar, tenía nada Así que eso es todo, amigos Pues obviamente va a ir... Black Panther, porque Black Panther sí que está ya 2 de morir Y está fuerteado Aunque, espera, estoy pensando que estás a 2 de morir Sí Yo tengo una movida que revienta cosas De tamaño... Pero está pegadito, o sea que ahí nos comeríamos daño todo, Dios Simplemente serían... 2 heridas, que son las que te faltan para morir ¿Piensas que te vale la pena, no? Pues a ver... Pero se muere Omega Red también, ¿no? Sí, pero bueno Y me dejas blandito a los otros A los otros solo, es el único que voy a coger Estoy pensándomelo porque me cuesta 3 Sí, voy a hacerlo Gasto el ataque soberano ¿Vale? Que me cuesta 3 de poder Con... Con... Rojo Omega Y es... O sea, cualquier unidad de estas Lo puedo gastar, gasto 3 Y elige un elemento de... O sea, un elemento de tecnología interactivo De tamaño 4 o menos Que va a ser la farola ¿Vale? Y todos los jugadores... Eh... Al Karate, huy 100 a 1 O sea, todas las personas que estén en uno de él Sufren 2 heridas ¿Vale? Lo que pasa es que yo con Rojo Omega 2, 3, 4, 5 y 6 O sea, me voy a morir si o si Sí Porque me quemaría Y tú te comes dos heridas Y eso se come dos heridas también Y ese canto que me pongo dos heridas Entiendo que son... ¿Dos de poder me pondría? No Porque no es un efecto de amigo Y el oso se pone dos heridas Este se tumba Y Black Panther también se tumba Ahora pongo el objetivo Tengo una de poder El token de Lisson Y eso se destruye, entiendo, ¿no? Sí, claro, eso explota ¡Explota! Como te lo lanzase Y ahora esto lo ponemos a dos Que... Bueno, pues aquí, al lado del primo Y ya está ¿Vas tú? Vamos a tomar, ¿no? A ver Te he quitado la panthez Una activación menos ¿Que sirva o no? Pues yo que sé Pero me he sentido Que gastar recursos Para tomar una miniatura Te veo con miedo ahora, ¿eh? No, en absoluto, de hecho Tienes un Hulk Buster Vale, esta también está Pero el oso se ha quedado ¿Cuántas heridas? ¿A 5? Quedan 5 Vale, quedan 5, sí Vale ¿Qué tal el tiene Hulk Buster? 4 Mmm Qué rico Qué rico Tú sí que estás rico Tú mira Vamos a hacer un Hit and Run ¿Vale? Me cuesta 1 Por la habilidad del Capi Y le vamos a pegar al Osefnor Vale, pues cuando este personaje A un área de A3 Ese es objeto de un ataque físico O de energía Este personaje es que utiliza En este superpoder ¿Vale? ¿Me empujas o me haces algo? Te empujo luego Bueno, pues gasto 3 de poder Con Dark Star Le he añadido 2 a 2 a la defensa Al oso Y el personaje aliado No puede ser Avanzado, empujado O desplazado ¿Vale? Me parece bien Gasto 3 de poder con Dark Star Y he añadido 2 a 2 a la defensa ¿Qué color es? Amarillo Son 6 más 1 o 7 por el martillo Pues yo me fijo con 5 Y tú con eso Lo quito Vale, pues 3 Perfecto Menos mal que he tirado todo esto Para no pararme en nada ¿Me metes 3? 3, sí 3 de poder Qué desastre de partida Putos Degenerados rusos estos Les ha faltado, ¿sabes el qué? El vodka 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 Titi, titi, titi Puedo avanzar si quiero, eh Avanza Hay que hacerlo Vas tú primero Acaba tú y luego ya Yo soy un hit and run Entonces lo mío es Después de que la acción de ataques sea Resulta Claro, lo mismo es igual Después de que sube el ataque Que tenga como un personaje Este objetivo Ese personaje se suele daño Para avanzar Como tienes tu iniciativa Entiendo que tú primero Y luego yo Yo puedo hacer No avanzar, eh Vodka Vodka Joder Hasta aquí este ser De americano Eh Pues lo que sé Yo me piro Hasta luego, maricarme Ah, bueno, es hacia el objetivo, ¿no? Sí Pues me quedo ahí Te puedes pegar Si me puedo poner aquí Pero no Porque está el objetivo Y aunque lo pilles tú Pero bueno Venga, ya está Me quedo ahí No estaba ¿Y a cuánto te has quedado? A uno Claro, tres, cuatro, cinco Me quedan dos serias Vale, pues por uno Cojo el segundo martillo Porque creo que esas Se pueden coger varios Sí, sí Lo que pasa es que si gastas una carta Te cuesta Por cada carta que coges Es más caro Martillo al poder Es que es imposible No, no Y Y reviéntalo Es que tengo un lanzamiento ¿Y eso es tamaño de? Cuatro ¡Buf! ¿No pueden hacer tamaño de cuatro? Sí, sí que puede, sí Por eso me he puesto ahí ¿Tú dirás? ¿Piensosa? ¿Defiendes tres a rojo? ¿Quién? Todos deficientes a rojo Menos Dinamo Y Darsal está sin nada Con lo cual Atacarte amarillo Te pica mucho, ¿no? Igualmente No, voy todo a tres Son astutos O sea En azul son muy astutos Cojo esto Vale, se lanzas a Vale, pues eso Paso tres de poder Pues ya estás A morir Bueno, paro dos Me como de tres ¿No? Tiene que tamaño Cuatro más uno Cinco Sí Dos heridas que me faltaban Bueno, pues nada Mira, ojo por ojo Ya te... El segundo de opción Te le hago un ataque A Darkstar, ¿vale? Y esto es lo que hace Hulbaster Titi, titi, titi Para este ataque Bueno, me da igual Amarillo Amarillo Seis dados más dos martillos Son Wisp Más mía Más mía Vale, ¿cuántos tienes? Pues tengo seis Pues ya está, me matas ¿Te mato? ¿Tiene una? Tengo cinco vidas, tío Tres Cinco de poder que me llevo Así de golpe No saco nada Es una pistatura de... Eran dos calaveras Y una calabacía Madre mía Se está pintando Esta toma para partir Madre mía A ver, bueno Yo que sé A veces pasan estas cosas Parago yo Ya está, sí Pues nada Vamos a ir a por El pendejo que se puede ir corriendo ¿Quién? Quicksilver Quicksilver tiene Cuando vaya a ser Hulbaster un ataque Puedo utilizar el superpoder Que no lo puedo hacer Porque me cuesta tres Y me podría costar hasta dos Por el este Así que no A día de hoy no Sería moverme ese Si me quedo fuera de la línea de alcance No puede seleccionar Vale, pues bueno Como este ataque me va a poder Si o sí Voy a hacer lanzamiento de escudo Tres y uno, cuatro Se lo lanzo a Natasa Lo que tengo es Es un ataque físico Repito dos dados de defensa ¿A Natasa le lanzo el escudo? ¿A Natasa? Sí Pues como es Natasa Estas dos Las que las blancas sirven Las que las blancas son éxitos Vale, este personaje No la línea de corta Y... Bueno La línea de cobertura no tienes O sea, añade visión No ignoro Y no te ven si la cobertura que no hay Crítico Una puta mierda Pararía tres por la cara blanca Nada, yo paro dos Es que no me ha salido la espiral No me está saliendo ni nada Una de poder ganar por el ataque Eso sí ¡Ay, Dios mío! Y ahora gasto tres Y hago el golpe de escudo siberiano Que son seis dados Cuatro Y dos son seis Le pego al otro ¿Al otro? ¿Cambias de objetivo? Sí ¿No se está repitiendo los dados? Repito dos Ya Pues Esto tiene que repetir Vale, te las que desastre Padría dos Vale, te meto tres Pues antes que comes uno Pero Te lanzo Eso es Inevitable Te lanzo Pues mira Te lanzo Contra por aquí Natasa Pumba Contra ella Vale Pues Sería Natasa Tampoco se va a morir Ni nada O sea, por el daño A Wicksilver Por el lanzamiento Ya, esperamos Si Ves for Impact Los dos Y me ahorro todo Ah, bueno Si Ves for Impact Un punto de poder cada uno Y Vale, nada Pues eso Yo ahora me siento aquí A ver cómo funciona la partida No te queda al otro No te queda Me queda solo Dinamo Carmen Pero que voy a hacer Solo un punto Otra ronda Madre mía Me voy a sacar una foto Está con fuego Además Si pero fuego A ver si me atacas ya Me lo como Si no me lo voy a quitar Ya Vamos a ir pensando Si te ataco ya o no Este objetivo No tiene nadie Tengo que ir a por él Que no pese la peana Has tirado la moto No, la moto De lo vez No Me va a venir Me va a pegar un garrote Debe haberlo traído Pero si Vamos a por este señor Vale Es rojo Si te lanzo el escudo 5 a 2 Rojos Vale, yo serían 4 3 Me quito el fuego No, me cago en el fuego 1 solamente 2 1 Perdón 1 Que es 1, ¿no? Pues no reduce Si, reduzco Pero es un mínimo de 1 O sea que un año Me tengo que comer Y aunque tenga ricochet No hay otro objetivo Que poder meter el escudete Por el ojete Bueno, allí no llega Esa 3 Esa distancia 3, sí Vale Así que Activate it Pues Paso Ves tú Pues te he pegado A Quicksilver A A Dinamo Carmesí Vale ¿A Dinamo Carmesí? A Dinamo Carmesí A Reguardi Nadie sabe Cómo se llama esa gente Nadie lo sabe Nadie le importa 4 a 2 Más 1 5 con el martillo Joder Con el hijo tonto de Magneto Nada Esta la falla He parado 1 Yo 3 Y activo algo O sea metes 2 Sí, activo el dash Me haces 2 Y 2 Bueno, es uno más de poder Me llevo 2 Y activo dash Que es Poder moverme Ese que me viene Magnífico Uy, es ratoncito Ti, 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 ti Ti, 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 ti Vale, muevo ese Y luego voy a moverle O sea, me vegas Como vengan, ha sido Mueves por ataque Y ahora te piras Por tu movimiento Vale, pues ya está Me toca a mí, ¿no? Sí ¿Puedes pasar? No, ya no puedo Me quito el fuego Con mi primera acción Bueno, con la Contabilidad de tu fusión Magnífica Y a ver, puedo hacer Un super trayón ahí Esto sí que es un trayón A ver El gigante este De acero metálico Está enterito, ¿no? No, tiene dos heridas Quedan 11 Quedan 11, ¿sabes? A ver, yo me puedo inmolar Hacerla ya toda Me gustaría A ver, sí, pero sería No puedo porque O sea, podría Pero no tengo poder Ahora Nada, pues Ahora el BIM Que es el ataque amarillo Bueno, es que el CAPE Está lleno de objetivo Pero estoy lleno de martillos A este 5 2 3 4 Y 5 Y uno más por el martillo Son 6 Es amarillo, ¿vale? Recuerda que estás ardiendo Hago Bodegar Con el CAPE Por un de poder Pues le pego a la capital Está ardiendo también Son 3 entre 4 Vale, amarillo Guérdate Y voy a gastar Al momento No he visto la tira todavía Estoy... Nada, tiene normal Es sorprendente Pues estás... Te meto conmocionado Stun Bueno, los conmocionados son amarillos Sí, y gano una de poder Que el ataque me da una de poder Bodeguard lo puede ser todo el rato, ¿no? Mientras tenga poder, sí Vale, pues nada Voy a hacer Gasto 2 De poder Y hago Cohetes guiados Son 5 a 2 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Por el martillo Contra 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 él Se lo come la propia jugada Vale, se saca el pirar Los que estén a 2 Se lo comen un daño, ¿vale? Vale O sea Es el capi Como Hostia Hostia, nada Hostia, solo son 3 O sea, tampoco es tanto Pago 1 Y reduzco un daño Te comes 2 Y como 2 Se puede ver Pues dos horitas Pues bueno, ya está Ah, ah, ah Ya está Eh... Turno Punto 2 puntos Me voy al 4 Y tú tendrás Yo lo mismo de antes Creo que son 5 todavía Son 1, 2 Sí, llevas 3 martillos 4, 5 Pues al 10 5 Pues nada Estás en turno 10 puntos Basta de puta madre Voy super Vale, pues Vamos a comenzar El turno número 3 Y vamos a empezar Uy, rojo mega tiene fuego Pero eso está Infla Y me puedo Así que vamos a ir con el oso El oso va a meter stacker Va a meter lo que tú A ver Va a meter lo que pueda Eh... 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 Vale, perfecto Voy a hacer Eh... ¿Puedo lanzarte algo? ¿O puedo lanzar personajes? No Son elementos de transformación Lo primero que voy a hacer Va a ser Eh... A ver si me pongo aquí Sí, a ver Me voy a poner algo que me va a dar A ver Es el turno de divertirte Sí, sí Pongo aquí la peana Con la peana que tiene Yo creo que... No, no creo que llegue Pero bueno A ver, divertirme Yo que sé Gasto 3 Y hago el borroto del oso Son 7 a 2 3, 6, 7 A Hullbuster Vale Pues gasto por 1 bodyguard Y por 2 El escudo de viranio O sea, me gasto 3 Con el caping total ¿Vale? Bueno ¿Qué pone con el escudo de viranio? ¿Qué pasa? Que sumo 2 a 2 de defensa O sea, sumarías 1 en este caso Sí, bueno Serían 4 más 2, 6 Y menos 1, 5 Vale, pues nada Eh... Las escadas blancas son exitos Antes de hacer caso el daño Si el objetivo tiene que tener 4 o menos Te puedo lanzar ¿Vale? Muy bien Me lo has adelantado Si o sí Bueno 3 Yo son 4 Vale, pero ya está No hago nada Para variar Pero después de que se resuelva el ataque El personaje objetivo Te pongo a tambalearte Y te lanzo Eso sí Tambalearse Otro estado más para el capi Y me lanzas Sí, para qué El bodyguard ¿A cuánto es? A 2 Ahí ya no Ahí ya no Vale Y ahora Creo que si hago el acento de momento Y pegar me quedaría Ahí no sé Si me cabe Sí Pues hago eso Hago el mismo ataque Se lo voy a hacer a Iron Man Gasto 3 y 2 son 5 Para poder moverme Hago un hit and run ¿Vale? Si me pega Luego muévete No, este es al revés Hace mover Y luego pegar ¿Vale? Y run and hit Run and hit Sí 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al pequeño Hulkbuster Me quedo seco de poder Es físico, ¿no? Otra vez Si son 4 Que son 3 Es no solo es físico Vale, voy a añadir estos dos críticos Otro más ¿Por qué me he metido la carta que me meten? Bueno, ¿de qué me he hecho de matarte ahora? ¿Cuántos me metes en total? Te he hecho 3, 6 en total Gasto 1 para que sean 5 ¿Vale? Te lanzo antes O sea, te lo digo para que Como gato Quiero seguir sobreviviendo Serían 9 Serían Llevaría 9 5 de poder Vale, como lanzamiento es antes de causar daño Sí, pero me lanzas en esa dirección No, lanzar es hacer donde quieras Es empujar lo que Lanzar es hacer donde quieras Pero bueno Te voy a lanzar Mira, te lanzo contra el coche Y te comes un daño más Vale, me voy a 10 Y te pongo tambalearte Me parece trampas Pero vale No, es cosa del oso Yo Y estoy a full de power O sea que Y he de morir estas a nada Sí, estoy a 3 Tienes tambalearte Para que es una acción nada más Sí, es cierto Te pongo eso Tengo tambalearte con el capi Y con cool bastard Sí Vale, pues déjame que piense que hago Porque ha sido un golpe bastante hardcore Sí, es una buena hostia así Tienes tamaño 4, ¿no? Sí, vale, vale Sí, lo único que no puede ver Bueno, el coche se destruye Tienes tamaño 4 Total Vale, estoy muy bien de poder para luego La Juelobaster se muere en resucitarla Pero se resucita al momento O el siguiente Es no Es cuando se queda por la otra parte Sin gasto de poder Se pone la Juelobaster Pero se queda activada Ah, bueno Se restablece Entonces Es que Juelobaster va a pegar ahí Omega de red no va a pegar Eso sí que es verdad Omega no Y tiene fuego Te pego una leche Dillentado si quiero A ver, me he feito con 2 dados A ver eso que hay que hacer Y me matas para siempre Si sale bien Juelobaster Ah, que vas a hacerlo de verdad Sí, sí, sí Sin compasión Puño meteoro Vale, me quito el token de Stagger Stagger con 50 cosas Puño meteoro Son 3 Son 8 dados No ganarías poder Por el daño causado en ese ataque Vale O sea, delicioso Si tienes 4 menos Después del ataque Te lanzo M Delicioso también Y si saco comodín A dos distancias Los enemigos solamente Se llevan un daño Si saco comodín Vale, o sea que Festival Enemigos a 1, imagino A 2 Vale, pues Voy a hacer la barrera de fuerza oscura Con la chiquilla Me cuesta 3 Y añado 2 dados a mi defensa Es decir Tendría 2 dados porque tal Y añado 2 dados más Tengo 4, vale Y que más Tengo a este capullo aquí Que es Dinamo Pero no llega No llega, no llega Estamos ready Estamos para morir Vale A ver cómo sale Bueno Está bien Hombre, yo me he parado 2 3 comodines 2 Perdón Me he parado 2 A ver, tengo 2 más reducción Tienes 6 si no he contado más 6 Me paro 2 Me paro 3 Porque te redujo 1 más 3 Y no gana poder Y no gana poder No gana poder Y como ha salido comodín A 2 Este y este Se llevan daños Eso sí que gana poder Antes del daño Sí Eso sí que gana Un daño para el oso Un daño para el gasta Y ahora Un daño más Aquí sí que gana poder Y ahora otra Tiene que esquivar Son 3 dañitos Pues bueno A ver Tengo tamaño 3 creo 3 Son 4 daños Son 3 daños Ahora la chiquilla Y 3 a poder Y ya está No, no, no Sigo haciendo cosas Sigo haciendo cosas Black Panther Gasto el patch up Ah, vale Vas a curarlo Le curo 5 Vale, vale No está mal Te he visto Carta afuera Vale ¿Y ya? No No sé Yo pregunto No It's going to be now Estoy ansioso por jugar ¿Cómo se ha quedado Darstar? A uno de morir Uy, tiene suerte De que me llegue Si no puedo atacar más Puedo lanzar Y eso Puedo lanzar, sí ¿Y Omega se ha quedado? Lleva 4 heridas Le quedamos Fuck Cojo la mochillo ¿Me la lanzas? Sí, voy a sobrar El poder, sí Me lanzó Al oso A gastar El oso está ¿De qué han 6? A Omega Red Vale Otros Vale Pues esto Que son dos Porque la primera carta Que utilizo del turno Sí, porque el puño meteoro Era un ataque Sí, le he gastado 5 3 del puño meteoro Y 3-1 del lanzamiento Y 3-1 del lanzamiento Me defiendo Pues ya está La moto Es tamaño 2 Me paro 1 Me haces un año Un daño Sí Uy Tengo reducción Me hubieras hecho uno nada más Al palo Ya, ya, ya Lo sabía Vale Y ahora Vengadores reunidos Creo que voy a jugar también Joder A ver Acuérdate que con este te cuesta más Por llevar Sí Los martillos Déjame ver cuánto era Uno más por cada Antes de jugar una carta de ética Los personajes que construyen Uno o más martillos Estos tienen que gastar Una de poder Y eso es verdad Eso es importante Entiendo que sería Una de poder nada más Porque no pone una por cada martillo Pone que gastas una más Ya está Entiendo Entiendo que gastas Lo que gastes Más uno Ya lleves 5 Ya lleves Entiendo Yo, eh La pregunta es si lo quiero hacer Me he dado o no España Nada Vamos a dejarlo Me dejas jugar Dinamo no va Y Dinamo tiene un pin, ¿verdad? Sí, pero Dinamo ¿Tú crees que voy a hacer un mini-mine? Bueno, si me junto mucho Que la idea de juntarme Nada No, no hago nada más Ah, bueno, si es por el BIM Sí, sí Tengo dos misiles guiados No, no, no hago nada más Vale, Jimmy Ya está Ya está Vale Se quedó a 5 días Abajo de 10 a 5 Y nada Y sigo teniendo Los otros martillitos Vale, voy con rojo mega Me quito el estado De fuego Por mi habilidad De condición de afiliación Y ahora voy a hacer Eh ¿Quién tiene martillos? Quicksilver Y Juega este Le quedan Un puñal de vida Le quedan 8 Sigue con fuego Está con fuego Y se defenderá en rojo Con bastantes dados 4 Lo restó 3 Ya, pero a ver Es que vas a hacer Dos puntos ahí solo Y los dos Están en el objetivo Nada, voy a pegar Al otro Las caras blancas El de silver No A estos dos Las caras blancas Contra físico Y energía De silver O si gastas No, no, gratis El Black Panther Si gasta Sí, perdón Black Panther Si gasta Sí Vale Y el capi Tiene stun O sea, tiene aturdimiento Vale, voy a gastar Dos de poder Ah, vale Es que la Vale, digo Lo he hecho mal No Es que la cara azul Vale, la cara sana No gasta Pero la cara roja Sí Que gasta Para considerar Las caras La he cagado No, no la he cagado De milagro Lo he hecho bien Lo he hecho bien Me ha dado un pequeño ictus Pero lo he hecho bien Es en la cara roja El escudo está afectado Y entonces Tienes que gastar Vale, pues la cara sí Y te cuesta poder Dos Dos que sería uno Uno por el capi Vale En la primera acción No sé qué hacer La verdad Porque voy a morir fijo Voy a mover primero Porque si no estoy En un objetivo Voy a mover Lo Lo que tenga que mover Aquí Vale, luego Todos al final de mi activación Se pondrán Eso 3 4 Y 5 3 Voy a hacer el ataque Este para poder Para curarme Básicamente Me cuesta Perdón El token De activado Y le voy a pegar A Hullbaster Porque está Hinchada Es más fácil Que la galerías Amarillo O rojo Rojo Pues son 3 Por el juego No me está saliendo Nada bien Todo lo que entra Entra Pues de momento 2 3 3 Pago 1 Son 2 Vale 2 que me quito Y yo gano 2 de poder Y Estoy sin tenidas ¿Vale? Si Eh Puedo hacer el factor de muerte Pero a mi Bueno 10 veneno Con nadie Solo con Hullbaster Si es al final de activación Con nadie No ya está Ya está O sea yo acabo Y ahora veneno los dos Y te toca a ti Nada Estoy jugando fatal Vuelve veneno a Black Panther Y a A soldadito Vale Pues veneno y veneno Y te toca Te sigue tocando ¿Vale? Dark Star Dark Star Está a 1 Te molaba esta Tienes recuerdos Tengo recuerdos oscuros Con Dark Star Si A ver La venía Ya Guardián Roja También le queda 1 A ver La misión La misión El salto se los cojones No te iba a tocar Estaría feo Pero con Omega De reunidos Si Bueno Por reunidos Vale Te hago Omega está a 1 Omega no Omega le he curado Que se cura con el ataque Entonces Omega ¿Cuánto está? Le quedan 3 ahora Quedan 3 No pero tengo que ir Para un Panteliti 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 ¿Qué va a ser Panteliti? Vale Hago un ataque básico A Omega Red 5 dados rojos Vale Me defiendo con 3 estaditos Que podría empujar Pero no tienes tu cosa Esa de la afilación No Voy a hacer Hazlo 3 Y le aplico la defensa A Pones a distancia 3 O sea que llego de sobra Añado 2 dados a mi defensa Vale Bueno si el ataque es rojo O Me rojo Pues no pinta mal Bueno me paro 2 Serían 4 Menos 1 para la reducción Un daño Haces un daño Vale Tienes que ver si te empujo o no Porque No puedes Con este ataque Con la defensa de la chiquilla No me puedes empujar A aplicar la barrera oscura No No me puedes empujar Me parecen trampas Pero bueno Eh ¿Qué? Cuéntame Ahora si que voy a reunir A los vengadores Ta 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 Reunidos Voy a llamar a Vladimir Un punto con Black Panther Dos Con Hulbaster O Hulbaster me cago Hulbaster no voy a hacer nada Este pega 3 Pero que haces Un ataque con 1 No no Es moverme ese Ah vale Es acercarte a ti A mi Es moverme ese Sin más Y quien lo hace Lo hace Y chimpo Es que solo quiero hacerlo con Chala Para lanzarme Vale Solo con Chala ¿Vale? Quiero hacerme ese Y ahora gasto Dos Menos uno Por la afiliación Uno Para hacer el Pounce ¿Vale? Que es Uno Dos Tres Te lanzas ¿No? Si Y es como tú El lanzamiento con También tres Yo no me hago daño Pues nada Me matas Porque me paro Me matis Me quedaba una herida Me quedaba una herida Se me quedó un africano encima Pues nada Eso es todo amigos Te iba a pegar así Vaya esas Tres Quien en pastre Te a cuchillo al otro Al A rojo omega O ya A rojo O dinamo O dinamo O dinamo O dinamo O dinamo O dinamo Otro dos Sí Vale A dinamo En dos solamente Me paro uno Me haces uno Vale Un danito Un Power Bueno Pues nada Este está Este está Por el token Activations Y ese también Nos está puesto Vale Fuera de los Apaisos Rusos Vale Lo tengo bastante jodido Sí Pinta mal Pinta mal Pinta que va a hacer ya Cinco puntos Pinta mal A ver Y miren aquí Para hacerte el escudo Va a hacer el tonto Te meto a una taza Y tan contentos Todos aquí La taza La taza te pinta la cara Ah, tiene como golpes La taza Que me queda una de vida Me pueden matar La taza se da La taza se da Un susti Es que claro Es que Te hace cucú Pero si somos compadres Compadra Winter War ¿No? La taza Tiene winter Sí, winter war Si yo llevo en el roster Pero Hoy ha decidido Ser americana A ver Tengo un ataque Que está resolver O sea, todo está resolver Si fuera antes Te lanzaba Y ya la mierda Tengo otro golpe Pero bueno Pero no es el caso Joder Hoy no es el día Hoy no es el día Vamos a poner el capi falso El capi falso me va a partir la cara Pero bueno Estamos a más de dos Oh, oh No tengo corta Nada Te voy a hacer un lanzamiento de escudo Por cortesía Uno Dos Tres Son cinco dados Estoy pensando Estoy pensando que si hago eso O me muevo y curo a alguien Porque creo que más interesante Es que intentes Sí, voy a volver a mover Voy a mover a mover Lo voy a poner aquí Gasto el pass up Y le quito cinco de poder a cuatro Uno, dos Cuatro días a este Y curo cuatro días a Rajoy Vale Vale Es que está en azul ¿Sabes? Y por lo que tengo en azul todavía Vuelve Te toca Para hacer un punto más Si me lo permites Vas tú Vengador Vengador Pues va El señor Quicksilver Quick, quick Quicksilver En pipi de la partida Por ahora Está bueno de morir El pueblo de Mega de Red Si es lo culo mal, ¿no? Eh, no, no Lleva cuatro heridas Le quedan dos Le quedan dos Para que está bueno de morir La recuérdida y lo he curado Son dos ataques Bueno Un ataque básico Que son cuatro más uno Por el martillo cinco Espera, espera ¿No tengo poder? Tengo poder Tengo poder Me estoy poniendo nervioso Permíteme que Cuando un enemigo Elija con un aliado a tres De Red Guardian Este puede gastar dos de poder Para jugar esta carta Este se coloca a dos del aliado Sin importar Línea de visión Si Red Guardian Suena de daño Pero no muere Lo que hace Hago un throw O sea, te lanzaría Que el matado A tu casa Entonces Voy a gastar dos de poder Ya que él me ha curado Vamos a ser Camarada Me pongo a dos Ha sonado, ha roto A dos del objetivo De mí De este Vale Seguro que Jimmy lo está haciendo mal Pero no importa Me pongo a dos de No, coño Lo estoy diciendo bien Lo estoy diciendo de coña Y ahora me pegas Y si no me matas No te queda todavía Voy a gastar dos de poder Para aplicar mi defensa Y las calas placas Me sirvan A ver si te guardan Tan sur Hostia 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 Tengo cinco de vida Ojo que se ha calentado Joder De momento Algo con esto activo seguro Mira Me paro una Una, dos, tres, cuatro O sea, metes cinco Menos una, cuatro Menos mal Activo Tienes suerte que activo Lo de moverme ese Que me da un poco más igual Si, a ver Te lanzaste ese Porque no me matas O sea que Me haces cuatro heridas Que eso no está mal Y tú me lanzas ese Y yo no me muevo ese Entonces O sea, me da igual No, porque Tú muévete Y luego te lanzo Porque tú tienes incentivo Después de eso De batar Yo te hago un troc Es que es un lanzamiento No es un poco Lanzármela más Ahora no te quieres ir 10, baby 10, baby Veo aquí Vale O sea, había elección Porque ahora te lanzo yo Y lo lanzo contra el capitán Está claro Ahora se ocupa un daño El capitán que tiene Un daño para Quixi Ya Y defensa física De cuatro a dos Porque aquí el fuego no afecta Sí, aquí el fuego no afecta Que son tres daños Porque tiene tamaño dos Con el capi Que Para tres Estoy un poco también calentico, eh Sí, sí, sí Estoy calentico, macho Y ahora vuelvo a ir Madre mía Llevo cuerpo De mierda ¿Cuántos ha quedado Reguardian entonces? A uno He hecho cuatro heridas Ah, he ganado un punto más de poder Porque el traje No me sirve de mucho Pues voy a hacer ataque básico A Reguardian Vale, gas todos Y las caras blancas Me sirven, ¿vale? Vale, sí Lo que me gustaría Es hacer un daño Y moverme Bueno, pues Tira, tira Lo hago ya, no De momento no Eh, ahora sí Pues me paro Uno, me matas Eso es lo claro Me haces un área No te vayas por inconsciente Bueno, sí Y era parte del lanzamiento Que te hice Como que van a ir los rusos, eh Es que al final Con toda la tecnología americana No podemos Podemos mandar perros a la luna Pero No podemos competir Tú sí que estás en la luna Estoy en todas las partes Estoy en todas Vale, paso Te digo para que ya veas Voy a pasar, eh Vale, ya está Yo paso, paso Pasas, o sea Me queda un personaje Me queda Capi Sí Y Beauty Ay, señor Es que está siendo demasiado violento esto ya Estás jugando a nivel A ver, ¿sabes lo que pasa? Que como no le tienes que jugar con un ruso Estás gané Pues ahora me sabe mal Me sabe mal Me sabe mal que ¿Fue ruso contra guardianos? Me lo estoy inventando No, te estás inventando ¿Qué llevas más? Llevas a Ultron Que lo recitaste y te lo maté No, eso fue un torneo Que le quedaba Claro, o sea Ah, bueno Dice grabando ¿Lo dice grabando? No me acuerdo Daxter me hizo un... Grabando no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Te pego aquí Con el Capi Utilizo mi defensa ultra de coronines Ay... Calla A ver, pues sí que es una tasa De momento voy con el Capi Que te hago un lanzamiento de escudo Que son 5 a 2 menos 1 por el conmocionado Son 4 Vale, yo son 3 Porque no tengo juego Ni ni tengo nada Madre mía Madre mía Bueno, mira Son 4 con Ricochet He parado 3 Más 2 comodines Ojo, para 5 Que te dé el chaval Ricochet pues al... A los 7 A los 7 Venga ¿Estabas a cuánto te cae? 2 2 no te voy a agatar ¿Que no? No ¿Lisa? ¿Que no? A ver, que se hace el máximo número de puntos Vale, ahí va Vale, pues ya está Y ahora sí me toca a mí Llegué un token Que no era de Darkstar Que Darkstar ya no existe No existe Es de... Tampoco es este el otro Vale, pues nada A ver que hacemos Aparte del ridículo Con esta actitud No vas a ningún sitio Se me sigue al circo Al circo puedo ir Bueno, vamos a divertirnos El hormiguero Es que encima el BIM es de 3 Es que me cago en su prima la coja, tío Es bien flojo, es bien flojo Bueno, me quito esto primero Mira, como lo tengo perdido Y me apetece jugar esta carta Que aunque la juego Hago un movimiento Me pongo aquí Vale Y ahora te hago el BIM mazo Que es la carta de fusión castra Que me costaría O sea, son 7 O sea, son 3 Más o menos martillo O sea, que son 4 Y son 7 dados 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entiendo que martillo 8 Lo que pasa es que Los críticos me encuentran doble Ojo Pero como estoy ruso Y estoy loco Los críticos Me hacen una herida Vale O sea, los críticos explotan 2 O sea, en vez de un dado Explotan 2 Es un BIM O sea, que aquí primero Y luego allí Vale Pues Black Panther gasta el escudo De la armadura Que ahora le tiene que pagar 2 Ese se llama amarillo Acuérdate Da igual Me sirve Son 3 Que tengo Defiendo 2 Pero las calas blancas Son éxitos Vale Este lo he traído Para caso Son... Ahí hay dos dados La defensa Son 4 Estos He fallado Uuuu Eso paró 2 Mira Eso me hace una herida Vale Me la voy a dejar aquí apartada Pero son 2 Éxitos Me permite... No, me permite añadir los dados Vale, pedí un dado y añades 2 ¡Guau! Pues lo vas a tumbar Pues eso es lo que tienes Pues tú... Sí, pues yo paro 2 Pero tú 8 8 menos 2 son... ¡Pum! Black Panther por el aire Vale Y una herida Que me pongo Vale Y ahora lo mismo 3 4 5 1 2 Muy bien Muy bien A ver Ya que me voy Me voy por todo lo alto Y ahora al capitán Al capitán paga Al escudo de granión Igual por 1 Vale Igual es lo mismo Que el otro Al final De hecho El capitán Tenía el token De... 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 De muñeco Cayéndose Ya ha hecho 2 acciones De igual No pasa nada Si veo No, pero esto era el turno De igual De igual Anterior Y al turno Creo que estabas por aquí No pasa nada Igual No pasa nada Te lo permito Te lo permito Creo que era del turno Si, tiene razón Perdón De igual De antes que de ahora El caso es que Tiene razón No pasa nada Ha pasado La segunda acción Ha pasado algo importante No has matado a nadie Es que... De hecho me he movido Es que me queda aquí Eh... Si te mueves No te ataco O sea que te interesa Que te muevas No, 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 no No, no, no No, no, no Tú has cometido otro error Yo te ataco Vale, vale Y si no te mato Bueno, pues bueno Me puso Pues ahora cuatro más Hemos venido Hostia Mira, tres críticos Son tres heridas Que como reduzco el daño ¿Me cuesta poder? No Son dos heridas Vale Esto ya de entrada Yo sería esto Sí, sí Pues ya puede ser Paro tres Vale, pues tengo que añadir Dos, cuatro y seis críticos Dos, cuatro Y seis Pinta mal Esto ya fuera Pues... Eh... ¿Cuántos has parado? He parado tres Pues tres Pues tres Y te llevas cuatro heridas Por cuatro críticos ¿No? De una más No, reduzco el daño Entonces son tres Eh... nada O sea, para tres Te meto tres Te has llevado una de antes Ya era tres más No me puse tres de antes Que eran dos Por la reducción al daño Y una de ahora Que ha sido un crítico más O sea que son tres heridas Tres y tres son seis ¿Qué pasa? ¿Qué hace así? Y se muere Y se muere Porque es un ruso longo Chaval Que no riega no gana Eh... Más de tres solamente al final Yo me inmolo como un ayatola Esto explota Lo pones tú a donde quieras Eh... igualdad Te he hecho tres, sí Te he hecho tres Y esto no me he testado O sea que... Ya está Porque la... Pues que es una putada Una porcada Una porcada crítica La viuda dice Sí, a ver Era para el ataque de despedida Porque ahora si cuentas Eh... ya está Son dos Cuatro Cinco Tengo todo Seis Ya está Estás en el diez Tengo... Sí, sí, sí Tengo siete puntos Perfecto Es justo lo que yo quería Terminar pronto Vaya tela Bueno pues nada Al final esa victoria Para el bando Vengador La verdad es que Has tenido unas tiradas De Manu de Cerda Que alucinan Sí Hace una partida que muchas de este juego cuando te dan fuerte luego la vuelves fuerte pero más fuerte y ya se llevaba más fuertes ha seguido lo más destacable por mi parte ha sido la hostia de los ojos ya está bueno y el bing de dinamo carmesí que aún sabiendo que el capitán américa había movido me apetecía hacerlo no va a cambiar nada la partida porque ya tenía la partida perdida a matar entonces digo bueno yo que sé vamos a divertirnos a ver qué pasa y bueno pues a ver funciona lo que pasa que mismo la ha hecho un ataque suicida en todos los partidos de martillos como los gordos o gastos jugadores ser duras siempre haber un sí júnico un júnico un buster un bicho de esos que abargan mucho el gato este gigante el malek y ese tipo de partidas con martillos que encima no hay limitación un tor también por ejemplo que esta partida se limitará sólo un martillo por cabeza no sería tanto de madre ya no es límite a ver más o poco son cuatro martillos son cuatro más sitios a que básico ya son ocho es una otra cara a mí me pasa bueno ya ha pasado que una partida me ha juntado con su partida y eso ha sido muy doloroso se le ha pasado de un así un que enfrente o la java con tres martillos y cada vez que meter noches básicas de 10 a 2 horas y se despertará con un motorista fantásticamente pero mucha gente con esto este escenario sí más es bueno y eso que lo del fuego te iba bien a ti porque yo todo lo que estaba escarriendo en mi caso me como los que otro rato justamente este escenario venía bien lo que pasa claro yo no tengo tan fuerte como los vengadores y tengo tengo el oso que tenga muy bien yo me gané red que también pega bien y sobre todo el toque de verero queda muy bien pero cuando no estudia por nuestra misma partida va a ser para afirmar hablamos otro de vicente yo me quedo con el black panther de cuatro puntos con decir con eso que la gente del tactante de cuatro puntos lo que ha hecho ha sido como ver e irse al centro aguantar como un campeón y luego matar a dar pero cuando y coger o cuando vas a atacar a la planta ya te lo piensas por ejemplo yo con con rejo mega que regenero heridas tuvo a caras blancas salvando digo este ambiente en materia de la jugaste que es más fácil que agarrías a jugaste aunque vaya con juego y tal que al otro porque son tres dados pero les bien la probabilidad muy alta que te cures de que te sabes alguna entonces bueno pero la panther pues está haciendo de la panther cosas de africanos tengo a cambiarnos dejamos aquí nada final de la partida ha resultado victoria para el rando vengador ya lo hemos hecho antes y derrota aplastante para los rusos que volverán con sus máquinas viejas y oxidadas y sus vidas de vodka no es tu país americano es para ti amigo voy a hablar con mis amigos cubanos y ahora luego nos vemos tío nada un saludo darle like compartir y cualquier cosa que veáis en el vídeo nos dejáis los comentarios adiós adiós